Es una agresión de la que el pueblo español tiene el deber y el derecho de defenderse. Y lo hará. Después no vengan ustedes lloriqueados. Muchas gracias. Informó el otro día que se está preparando un manifiesto de altos mandos del Estado, de altos mandos militares, en el cual dicen que se van a poner en contra de la amnistía y en defensa de la Constitución. Y además han avisado que hay ya un protocolo hecho, en el caso de que Sánchez quiera cruzar las líneas rojas, un protocolo para que el ejército defienda directamente a su majestad el rey. Cuéntenos usted un poco cómo va este manifiesto. Bueno, esto es un manifiesto. Ya no ha dejado de ser un borrador cuando ya está en negro sobre blanco, donde lógicamente habrá que, se retocará alguna cuestión. Pero lo importante es que lo que traza es que reivindica, primero, la nación española, segundo, la figura del rey, tercero, la Constitución y cuarto, la ley. Y sobre eso es lo que versa el manifiesto y luego el papel que tienen las Fuerzas Armadas. Es un manifiesto que van a firmar o que, de hecho, ya están firmando miembros del ejército, tanto en activo como en la reserva, en la reserva activa también. Y este manifiesto habla en caso de que se vean vulneradas estas cuestiones que yo acabo de relatar, su majestad el rey, la nación española, la Constitución y la ley, y, por supuesto, los derechos y libertades fundamentales del pueblo español, se activarán los protocolos necesarios para salvaguardar, como no puede ser de otra manera, y es la función también de nuestro ejército, para salvaguardar directamente lo que representa el imperio de la ley, la nación española y, por supuesto, la cabeza máxima del ejército, que es su majestad el rey. Gracias. 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 Gracias.